Hola, buenos días, mi querido y adorado colectivo. Buenas tardes, buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Y en esta oportunidad, ¿qué nos quieren decir las cartas? Vamos a ver qué nos tienen que contar las cartas. Es así como si nos quisiera contar una historia. Vamos a ver entonces qué nos quieren decir ahora nuestros queridos y adorados arcanos mayores y menores del Tarot Rider, por ejemplo. Empiezo con la primera carta, una segunda carta, una tercera carta. Ya estoy, digamos, como ya algo que me dice, algo que intuyo que hay alguien que está esperando, está esperando y está empezando a tomar una decisión. Alguien que realmente está mirando mucho para el pasado, no sé con qué intención está observando ese pasado, observando quizás esa decisión que va a tomar, está analizando fuertemente, esperando el momento, pero aquí hay alguien que está, no está muy tranquilo o tranquila que digamos. Te lo tengo que decir. Si no has visto o no has sentido o no has sabido de algún mensaje, de alguna llamada, de algo así, que pudiera decirte que esta persona está actuando, no hay por qué, yo diría que no deberíamos preocuparnos, aunque no sé cuál será la decisión que pueda tomar esta persona, pero sí es cierto que está mirando mucho esa decisión, quiere estudiarla a fondo y también lo está haciendo de una manera muy, pero muy tranquila. Está esperando quizás el momento que se dé, esperando esos frutos. Está, no le queda más remedio, quizás no puede tomar esos frutos antes de que estén listos, ¿cierto? Y está tomando justamente esa decisión. Es una decisión que de verdad, dentro de todas las cartas de decisión del número dos, que generalmente son de decisiones, está el dos de oros, es diría yo la más difícil. Está en una posición esta persona que le cuesta mucho, quizás está en una encrucijada, está en una incertidumbre, está en unas dudas, y le cuesta bastante, colectivo, venir a tomar una decisión, no es fácil. Sin embargo, espera algo, está esperando algo para poder tomar esa decisión. Ya la está haciendo, pero le está costando un poco. Vamos a seguir viendo más cartas acá. Sí, mira, es una persona muy lenta, está regresando, parece ser que esto fue así, como que esta persona se fue sin más ni más, sin imaginar que tenía que ahora ponerse a pensar en algo. Algo le está obligando a esa persona a analizar algo, a repensar, a meditar en algo. Pero entonces cae en ese letargo muy, pero muy largo esta persona. No quiere ahorita saber de nada. No quiere, como decir, está como en una meditación profunda esta persona. No quiere ver absolutamente nada, lo que pasa a su alrededor. Solamente meditar, pensar, analizar. Es alguien que en verdad no está disfrutando mucho, quizás, de esa soledad que tiene. Está bastante preocupada la persona. Y también veo acá que duerme virtualmente hablando. Está en su cueva como el oso. Está invernando. No, ahorita no hay decisiones concretas. Si me preguntaras, colectivo, esta persona está a punto de, te va a buscar pronto. Yo te diría, no, no, no. Esa persona no te va a buscar pronto. Pero sí, sí que te lo digo, está regresando del sitio a donde llegó. Ahora está regresando energéticamente hablando. Quiere decir que está empezando a abrir los ojos como está en un letargo, pero está como empezando a darse cuenta en dónde está, qué es lo que tiene que hacer. Vamos entonces a tomar acá. Quiero sacar aquí una carta para, de parte de esa persona, un mensaje. A ver qué nos quieren decir también las cartas. A ver cuál es la situación. A ver si podemos aclarar un poco más esto. Vamos a ver acá. No te creas que esa persona está tranquila, ¿no? Está dormida en su coma inducido, pero está también pensando bastante. Mira, muy meditativa. Se ven cartas de muchísima, de pensar, de meditar, de estar solos, de analizar, de empezar a darle vuelta en la cabeza a algo. Pase lo que pase, volveré. Mira lo que dice esta carta. Mira lo que está hablando. Esto quizás a lo mejor entonces es lo que esta persona está pensando. Voy a tomar un poquito de café para celebrar. Esta persona entonces definitivamente pareciera ser que sí, que tiene en su haber o tiene dentro de sus planes, quizás planes mentales, quizás el hecho de volver. Y por eso es que está tan meditativo y pensando mucho en ese pasado. Y aquí ya se está viendo como que a pesar, vuelvo y digo, de que está dormido en los laureles. Quiere decir que esto es lento, que esto no es tan rápido, que esta persona piensa volver, pero pase lo que pase. Quiere decir que hay muchas cosas que tienen que pasar antes de una vuelta. Si seguimos acá con los pensamientos, mira, mira como esta persona tiene tanto que pensar. ¿Qué le pasa a esta persona? Me gustaría saber, sinceramente, colectivo, ¿qué le pasa a esta persona que tiene tanto que pensar? Le han salido ya tres cartas de, cuatro cartas de espadas. Esta persona tiene una lucha mental. Esta persona tiene una gran lucha mental que no le deja. Algo está ocurriendo acá, que esta persona, aunque quisiera venir, hay algo que le está impidiendo. Algo que le cuesta. Hay una gran lucha mental para esta persona. Entonces yo diría, mira, me llega el nombre de Marlene, Miriam, me llega el nombre de Josefina, José Antonio, Heriberto, Antonio, Guau. Bueno, vuelvo y digo, esta lectura es para aquellas personas que, en verdad, ahorita no tienen la relación, no están claros en la relación, no están claros, no saben si esta persona va a regresar o no. Una persona que ha estado muy silenciosa. No es fácil, vuelvo y digo, no es una relación en la que ya rápidamente esta persona va a venir. Fíjate, si nos ponemos a ver en este cuadrante, quiero que lo observes. Es un cuadrante en la que no salió ninguna carta de arcanos mayores. Bueno, un solo arcano mayor, cierto, sí. Y en todo el centro de este cuadrante. Sí, sí, perdón. Pensé que no había salido ninguno. Sí salió uno solo. Bueno, un solo arcano. Pero me salen muchísimas cartas de números muy bajitos que me están queriendo decir que aquí lo que hay son decisiones a tomar, que no se atreve esta persona a algo. Dice que pase lo que pase, volverá. Esta persona todavía no puede materializar o replantear la relación. Pero aquí hay conexiones, ¿sabes? Mi querido colectivo. Hay algo, vuelvo y digo, que le impide a esta persona un regreso libre. Esta persona le está costando. Hay algo que tiene esta persona que sobre, vamos a decir, sobrepasar. Tiene que quizás sobrepasar algunos retos. Es una persona que necesita quitar algunas barricadas para poder llegar a donde tú estás. Es una persona que aunque dice pase lo que pase, volveré. Esto me quiere decir, y con las cartas así puestas como están y el tipo de cartas que salieron, eso me está hablando de que esta persona necesariamente luchando contra su mente o contra su corazón o luchando con muchísimas cosas externas, esta persona quiere volver o volverá. Puede ser que sea una persona que esté muy lejos y que en verdad necesita regresar y sabe que tiene que regresar cuando termine de superar algunas cosas. Puede ser una persona que esté con alguien y no ha podido terminar de soltar, pero a pesar de todo piensa volver, pase lo que pase. Hay un impedimento acá que le está haciendo imposible, que le está poniéndole muchas barricadas para que esta persona pueda volver. Así que ahí estoy dejando yo esa carta, ese mensaje. Vamos a ver, colectivo, ¿qué otra cosa que te quieren decir aquí las cartas a ti personalmente? Vamos a ver, ¿qué te quieren decir esas cartas? Vaya, pues, hay conexión, ¿oíste? La conexión la hay, lo que pasa es que le está costando a esta persona. Hay algo que le impide imperiosamente venir. Que le preguntes a tus ángeles, le dicen acá, para esta situación que le preguntes a tus ángeles, ¿será conveniente que esta persona venga? ¿Será conveniente, sí o no, que venga? Es algo que de verdad, y sí que quiere, tiene el deseo profundo esta persona de volver. Es un deseo que tiene y una inquietud que tiene esta persona para volver, ¿sabes? Y no hace sino mirar al pasado, buscar la manera de ver cómo puede entrar nuevamente. Y aquí sale la justicia. Todo por justicia divina. Hay que ser imparcial y objetivo. Hay que empezar por saber qué es lo que realmente... Hay que empezar primero por creer en esta justicia y tratar de ver todos los lados de la situación, ¿sabes? Así que es necesario tomar una buena decisión, pero mirando todos los puntos, mirando todo, mirando la balanza y tratando de equilibrar esta balanza, mi querido colectivo. Así que sí que te digo, saquemos ahora tres cartas para ti, directamente para ti, y vamos a ver qué se ve en el horizonte para ti. Vamos, algo que se pueda ver en el horizonte para ti, independientemente de esta gran decisión. Al final del camino, ¿sabes? Al final del camino esta persona se empieza a desbloquear. Al final del camino pareciera ser que sí, que ya toma su decisión, como la vimos aquí, está tomando la decisión, la llega a tomar, y definitivamente hay un desbloqueo, ¿sabes? Así que yo veo que esta persona, a pesar de los pesares, va a cumplir con lo que está diciendo. Que pase lo que pase, volveré. Vamos aquí, tres cartas. Una, dos y tres. Mira, pues, ¿qué te digo? Se cayó. Esta se me cayó, ¿no? No la tomé yo, se me cayó. Mira, clarito está todo esto. Te dicen que tengas un poco de paciencia. No tienes la paciencia suficiente, o quizás esa persona no tiene la paciencia suficiente, pero es menester, es necesario, es imprescindible, es imperativo, es obligatorio tener un poco de paciencia para resolver todo esto. Es alguien que necesita resolver algo antes de entrar a la relación. Demándale, pregúntale, confírmate esto con los ángeles. Te dicen que esta es una decisión y esto es algo que se va a dar, pero lento, como te lo dijo ya el ermitaño. Esto es lento. Pero también te dicen que al final del camino está una conexión para ti y una alianza para ti. Dos de copas. Una unión final para ti. Así que aquí lo que tienes que hacer es no perder el norte, no perder la paciencia. Recuerda que ahí sigue habiendo conexión, sigue habiendo comunicación. Así que dale un tiempo al tiempo y verás las cosas como se van a resolver. Veo resolución en pleno. Veo que definitivamente hay una gran resolución. Lo único es que hay que tener paciencia y también la justicia. Es justicia lo que viene para ti. Es todo justo. Así que no te preocupes. Viene lo que tenga que venir y veo que va a haber una alianza para ti. Nos estamos viendo, mi querido y adorado colectivo. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Nos estamos viendo. Bye, bye. Bye.